Música Amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo y interesante video de terror Como están ayer en el título y la portada, hoy me acaba de llegar a mi casa, a mi departamento, la Ouija El tablero de la Ouija, vamos a jugar a la Ouija Soy Fede Soy Fátima Soy Gerri Soy Alexander Soy Michael Si hay algún espíritu aquí, nos gustaría comunicarnos ¿Hay algún espíritu aquí? ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? ¿Qué onda? ¿Podemos hacerte unas preguntas? ¿En qué edad tienes? ¿Qué onda? ¿Se ve 5? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Qué joder? ¿Qué joder? Tienes 5 años No, no quiero como a esto No, 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 por favor Vamos a salir del típido, por favor, que salga de acá Por favor ¿Todos están de acuerdo? Sí ¿Podemos salir del juego? ¿Puedo salir del juego? O sea Miren, por favor O sea Está todo roto Todo roto Sí, la verdad, ¿sí? Kiko está allí ¿Kiko volvió? ¿Dónde está el tablero de Ouija? Chicos Acá está ¿Están de acuerdo que es una locura como simplemente un juego de mesa tipo un tablero? De madera ¿Puedo hacer un portal para hablar con otros seres? Como ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿Y por qué ya no quieres hacer? No sé Vamos una cosa Voy a apagar la luz ¿Y si jugamos en un panteón? Ah, ahí no empieces Pero es que sería muy cool en el de acá cerca Qué miedo Estás loco Pero siento que ahí podría haber como más energía Así más chucutután ¿Ah, bien? ¿Picuñincito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Picuñincito? ¿Estás bien? ¿Está Kiko acá? ¿Está Kiko acá, Picuñincito? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué onda? ¿Por qué se de sangre? ¿Estás bien? Ahora déjame agarrar ¿Sentiste algo raro? ¿Qué pasó? ¿Qué me hacía sangre eso? ¿Verdad? Mostrame Me asusta ¿Qué te pasa, Picuñincito? ¿Qué te pasa, Picuñincito? Me asusta Me asusta a mi cama Y estaba tipo un segundo antes de dormirme Ese minisegundo Que estaba como ya entrando en el sueño Siento como una mano Se me pone por acá Y me toca el labio Y me hace así Apenas siento eso Me despierto así como del cagazo Y empecé a mirar por todas partes Y sentía como entidades Como paradas Alrededor de mi cama Mirándome O sea, no los vi Pero sentía eso Y me tapé Y no saben cómo me entró Un miedo por dentro profundo De que no entendía nada De lo que estaba pasando Y ahí me quedé dormido Como la media hora Y me levanté muy cansado Como si no hubiese dormido ¿Está bien, Fati? No, tú estás bien endemoniado O sea, que te la vergas Fati Estoy molida Todo bien ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fati ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Para que la deja eso ¿Para qué la agarras? Fati ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fati Fátima Deja eso Fati Si tienes a ver ¿Qué haces? ¿Es broma? Pasa ¿Por qué estás haciendo yo? ¿Qué te pasa? Qué bueno Un momento Deja ahí ya Deja eso Fati No es una broma, ¿no? Soy antiguista No es una broma Fati Deja de hacer eso ¡Oh! ¡Oh! Fati también ¿Ya? Fátima ¿Ya? ¿Habrá la oscuridad? Picurito, contanos ¿Cómo es tu relación ¿Habrá la oscuridad? Picurito, contanos ¿Habrá la oscuridad? Picurito, contanos ¿Habrá la oscuridad? Picurito, contanos Voy a comentar, estoy muy ansioso, tengo mucho miedo, pero bueno, no importa Mira la oscuridad Picurincito, contanos, ¿cómo es tu relación? Bien, Fatih Mira la oscuridad Picurincito, contanos, ¿cómo es tu relación? Bien, Fatih ¿Te estás llevando bien con Kiko o no? Escuchalo ¿Te estás llevando bien con Kiko o no? Escuchalo Nosotros siempre nos guiamos por sus comentarios Porque a veces nosotros no nos damos cuenta cuando vemos el video Le voy a dejar el trabajo a ustedes para que comen Le voy a dejar el trabajo a ustedes para que comen Sigamos, sigamos, sigamos Chicos, escúchame La temperatura Wow, la poca, ahora lo estoy tirando Espera No lo creía, pero ya cuando la señora me dijo, sí Es que se veía algo por aquí Ahorita que estaban grabando Ajá, me levanté porque Se veía como que una persona se acercaba hacia ustedes Entonces pensé, dije, no vaya a ser alguien de aquí Y los vaya a espantar, pero pues no, no, no hay No hay nadie ¿Eres Kiko? ¿Estás solo? ¿Cuántas personas más están contigo? ¿Cuántas personas más están contigo? ¿Dos? No hay nadie más ¿Qué? No hay nadie más No hay nadie más ¿Qué? Acaba de electricidad Me acaba de electricidad Esa turma, te juro Acaba de electricidad Me acaba de electricidad Esa turma, te juro A la mujer ustedes no, este No lo escucharon Ni lo sienten porque Estaban aquí muy concentrados Pero de este lado La energía se los juro que ya está O sea, aventando cosas Alguien salió de De como de una tumba Ay no Ya está el chico que nunca se Se espanta ya También dice que ya Que es lo más fuerte que hago Entre eso fácil Y lo último que nos pasó A nosotros dos O sea, fue lo más fuerte Que yo sentí Y aparte también O sea, es que dijeron Que estaban atrás de nosotros O sea, que estaban Sí, la sombra Sí, por ahí Está esto Esto ya Si le quiere hacer daño a Dom No solo se va a ir con él Va a irse con todo Bien aquí Sí, por ahí Está esto Esto ya Si le quiere hacer daño a Dom No solo se va a ir con él Va a irse con todo Dom Dom ¿A qué ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cagas, brudo? Picolecito 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 ¿Qué pasó, picolecito? Picolecito, ¿qué pasó? Todo está súper raro No sé qué pasa Esto acaba de sonar solo Esto acaba de sonar solo Guau ¿Por qué piensa que está llorando de este niño? No sé, algo de haber visto o escuchado Tiene que estar sintiendo Sí, o sea, tiene que estar sintiendo Alguna energía o algo así Porque normalmente no se pone así Pero nunca lloró Guau, amigos ¿Sabes? Es mucho más que él ¿Escuchan algo? Es mucho más que él Se duerma antes que nadie O sea, intentemos quedarnos todo lo máximo posible Duerma antes que nadie O sea, intentemos quedarnos todo lo máximo posible Duerma antes que nadie O sea, intentemos quedarnos todo lo... ¿Vamos a tener que jugar a la Ouija de vuelta? Sí No Sí, ¿no? Para saber quién es ese otro Sí, yo creo que sí van a tener Dele, vamos a jugar a la Ouija No ¿Viste tú? No, no No, pues si yo te... O sea, yo estaba con la moda Juráelo que lo fuiste vos, juráelo No Uy, jalo Uy, este chamaco Ay, pero vayan a ustedes Ya no voy a salir ahorita así a oscuras Yo sí quiero Yo sí What the fuck What the fuck What the fuck Me hace uno muy bueno ¿Qué? ¿Te gustaron, no? ¿Qué le pasó? Seguía gritando y cuando... O sea, yo me dormí en la línea de la línea de la parte de arriba Cuando me bajé por él ¿Qué le pasó? Seguía gritando y cuando... en la parte de arriba cuando me bajé por el que hay alguien de este cuarto donde aquí aquí donde crece que puede que hay alguien de este cuarto donde aquí hay alguien de este cuarto donde aquí chicos está diciendo como que está apuntándose ahí chicos se acaba de apagar la televisión sola o sea yo les juro que nadie se acaba de apagar la televisión sola o sea yo les juro que chicos se acaba de apagar la televisión sola o sea yo les juro que chicos se acaba de apagar la televisión que pasa que con citó que hace que no entiendo nada ¿Qué te pasa, don? ¿Dónde está la serie de eso? Vamos a comer, vamos a comer What the fuck Dame un abrazo, dame un abrazo Ay, me está mordiendo Dame un abrazo, dame un abrazo ¿Querés jugar? No vas a jugar a eso, piculincito, tú ¿Estás de aquí con nosotros? Piculincito, suelta eso ¿Estás de aquí con nosotros? ¿Estás de aquí con nosotros? Piculincito ¿Estás de aquí con nosotros? Y creo que le va a gustar mucho Y le va a traer mucha nostalgia ¿Qué es nostalgia? Y creo que le va a gustar mucho Y le va a traer mucha nostalgia Esta semana voy a decirles la fecha exacta Que vamos a soltear esta placa de 100.000 No, vamos a matar No, vamos a matar O sea, no entiendo nada O sea, nada entiendo Porque si me voy a ayudar, Rosa, ¿no? ¿Por qué esos días ha estado siempre así? ¿Dónde? ¿Por qué esos días ha estado siempre así? ¿Por qué esos días ha estado siempre así? ¿Dónde? Tanto es llover ¿En qué momento está nuestro piculincito? ¿Cuándo entraste el piculincito? ¿Estás bien ahora? ¿Qué pasa el ruido que hizo? ¿Qué pasa? ¿Puedo terminar con toda esta mierda? ¿Qué pasa el ruido que hizo? ¿Por qué? Amigos, hemos llegado al final. Chicos, misión cumplida. Ya nos quemamos, ya nos partimos en 7 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé si vamos a entrar. Estoy llorando todo el tiempo. Piculicito, ya llegamos. Piculicito, vení. Estoy llorando todo el tiempo. Estoy llorando todo el tiempo. ¿Por? Porque se va a enojar. ¿Quién se va a enojar? ¿Por? Porque se va a enojar. ¿Quién se va a enojar? Se va a enojar. ¿Quién se va a enojar? Que no me podía quemar. La aguja. Posca de mi vida. Chicos, no sé. ¿Qué hiciste? Se acaba de caer sola. No sé. No. Pasas como nosotros. Nunca hacían los pasos porque está mal. Pasas como nosotros. Nunca hacían los pasos porque está mal. Está perfectamente alterrado. ¿Dónde está la D? ¿Qué? ¿La D? Piculicito, ¿cómo sabes que falta la D? Sí. ¿En serio? ¿Dónde está la D? Te juro. ¿No se les habrá que ir en el camino? ¿Eh? Huele muy bien. Te juro. No se les habrá que ir en el camino. ¿Te llego algo? ¿Qué? Te escogí al cocolido. No agalates a cortar y te gané. ¿Te llego algo? ¿Qué? Te escogí al cocolido. No agalates a cortar y te gané. ¿Qué pasa si no les anubas la protección? Salís, papá. ¿Eh? Salís, papá. ¿Qué pasa si no les anubas la protección? Salís, papá. ¿Qué pasa si no les anubas la protección? Encima del círculo. Encima del círculo. Encima del círculo. ¿Tienes navajas o cristales? Navajas. ¿Tú les para que se... ¿Tienes navajas o cristales? Navajas. ¿Tú les para que se... ¿Tienes navajas o cristales? Navajas Ponles Para que suelo Tienen que ver esto No, 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 no No podemos creerlo Por favor, mostrame Acaban de mandarle una foto Por mensaje directo a Jerry O sea, está viendo en pantalla De la Ouija O sea No, no ¿Eh? Te dije que le iban a encontrar ¡Wow! Llegamos al parque Ahora hace falta buscar el lugar Porque es muy grande Y de noche se ve menos No, mira raro Alguien Mira atrás ¿Eh? También tiene un zombie Me da miedo Así que es el chico En fin No hay nada No está Sí, aquí era No hay nada Hola ¡Hola! ¡Wow! 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 ¡Pero tiene el dispositivo! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Pero tenle, ponle, ponle, ponle! ¡Pero tenle! ¡Pero tenle, ponle! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Te lo seleccioné! ¡Ay firme, firme! ¡Ay firme! ¡Está leyendo ya! Sí A ver, ¿ya le oyó? Pero no responde Guau, estoy como nervioso, te juro Responde hijo de puta Ya, ya Literal, le está escribiendo ¿Es en serio? Nadie Ah, no, 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 que robia, que mi edad, te juro Chicos, no puedo creer esto, o sea, no puedo creerlo, te lo juro No puedo creerlo Ah, decíle, dejá el gerardo Qué bizarro O sea, lo se está leyendo O sea, literal, está Chicos, quiero que sepan que si es uno de ustedes esta persona Quiero que sepan que son muy malos haciendo esto Esto no es gracioso Sí, levando así, picurín No sé si se espera hasta la media No, no, no ¿Eh? ¿Qué? Nada What the fuck Pregúntale eso No ¿Qué puso? Es que no es un fan Siento que hay alguien detrás de mí ¿Eh? Siento que hay alguien detrás de mí ¿Qué le digo? No me quieres Hostia Hostia, se tarda mil años en mi hija O sea, no es que vean nada y se tarda como 10 años ¿Por qué le dices? O sea, pero si nos puede pasar algo así Porque tiene una bufura Pero ya no lo está leyendo O sea, si la quieren busquenla En el enterro de mañana a las 6 No way No, no, no lo haré No, está activo, pero no lo sé No, está activo, pero no lo sé No, no, 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 no lo sé 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 Gracias.